La experiencia de las visitas en fines de semana largo, en azuetos, o en fines de semana que la gente sale, a mí particularmente, vamos para el agua a comer. Y tú te encuentras con que los sitios, hay un sitio donde yo como mucho en agua, que se llama el mundo del marisco. Usted no consigue una mesa fácilmente en el mundo del marisco. Usted no consigue una mesa. Ahora, ¿qué pasa? Comemos ocho personas con 2.600 pesos. ¿Y qué comemos? Marisco y todo. Ocho personas con 2.600 pesos. Y como estoy pegada ahí, a mí particularmente, me reciben y me dan la mejor sopa de pescado que hay en este país, que la hacen ahí. Toma, en lo que va llegando la comida. Y eso incluye la cerveza y los refrescos. 2.600 pesos. Entonces, también, Irina, eso tiene que ver contigo. El tema de los costos. ¿Es atractivo? ¿No es atractivo? Lo que quisiéramos es como que las comunidades se beneficiaran de dominicanos que tienen el deseo y el interés de conocer su país. Mira, la República Dominicana, hasta antes de la pandemia, porque realmente ha habido una disrupción turística bien fuerte en el mundo anterior, y obviamente que la República Dominicana ha formado parte de eso, estaba recibiendo alrededor de 7 millones de turistas al año, en donde en un promedio, cada uno de esos turistas estaba gastando en nuestro país unos 3.500 dólares. Ese es un nivel de ingresos que debemos de plantearnos. La forma de verlo desde el punto de vista económico es cómo llevamos al turista local a un nivel de inversión, de gasto en sus propias vacaciones similar a ese. Las diferentes estrategias que se han implementado desde el punto de vista de algunos clústeres turísticos es basándose en una narrativa histórica del lugar al cual ese dominicano está visitando ese lugar. Es una narrativa gastronómica que, dando un paréntesis, yo creo que es la verdadera manera bajo la cual un lugar, la República Dominicana, se puede diferenciar del otro. Porque la gastronomía de la República Dominicana es extraordinariamente diversa y muy exquisita, sobre todo en la región norte, incluso en la parte norte de la región sur. Es increíblemente diversa la gastronomía que se encuentra en este tipo de lugares. Y por último está el turismo de aventura, que tiene una característica fundamentalmente diferente porque requiere de cierto nivel de transporte. Pero esas tres variables son las que desde el 2020 hasta la actualidad en el 22, mejores frutos han tenido en la diversificación y en la capitalización que tienen algunas regiones en cuanto al turismo interno. Lo malo de esto es que no se ve una política gubernamental hacia el desarrollo de identidades provinciales y municipales que lleven a que se desarrolle una narrativa histórica. Y tiene que ser estatal, porque, vamos a Punta Cana, ¿Punta Cana no es estatal? No, no es estatal. ¿El crecimiento de Punta Cana no fue estatal? Tiene que ser estatal. Claro que sí. Y yo lo voy a interrumpir y voy a verlo desde mi punto de vista, que va bien alineado con el de ustedes. Queremos recibir, bueno, estábamos recibiendo 7 millones de turistas y queríamos recibir 10. Y vamos a meter esos 10 millones de turistas en toda la costa de República Dominicana. Nadie se ha sentado a calcular el impacto de esos 3 millones de turistas adicionales que van a venir a impactar nuestras costas. O sea, eso, hay un sinnúmero de problemas ambientales ahí. ¿Por qué estatalmente no se planifica para que esos 3 millones de turistas que nos faltan no vayan a destinos alternativos? Porque hay mercado para todo. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta infraestructura. Ya. Nos hace falta, sobre todo, planificación. Y nos hace falta un enlace directo entre, tal vez, los municipios, los turoperadores locales, que sí hay muchos turoperadores, asociaciones de guía comunitaria en casi toda la provincia. Y jóvenes y muy jóvenes. Y los grandes mercados. Porque tú no haces de nada organizándote como provincia, organizando un grupo, una asociación de guía, organizando tus destinos naturales. Cuando tú no vas a recibir turismo. Cuando tú no tienes acceso a los mercados. Claro, claro. Entonces, eso es una intermediación que tiene que lograr el gobierno. Porque ellos no la van a lograr. Porque ese peso de ese turoperador, de esa gente que trae mil turistas, una persona en lo cacao, como hablábamos ahorita en la pausa, nunca va a tener acceso a ese mercado. Porque no le conviene económicamente. Eso tiene que ser una multa del Estado. Mira, de cada mil que tú traigas, cien tienen que ir para allá. Mira, los estudios se han hecho. Lo que pasa es que no son públicos. Porque quien los ha solicitado y quien los ha financiado no son instituciones públicas, son empresas. Tú te has hecho una muy buena pregunta. Es, si yo quiero establecer un hotel en una playa, esa infraestructura necesita de una buena infraestructura de manejo. No, 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 de manejo de aguas residuales. Estamos hablando de infraestructura medioambiental. Por ejemplo, si tú quieres tener 500, una habitación de 500. Un hotel de 500 habitaciones. Un hotel de 500 habitaciones en un lugar. La infraestructura de pozos sépticos, de las tuberías, de las aguas, todo eso, tiene un fuertísimo impacto en un microecosistema como lo que es una playa en la República Dominicana. Hasta la compactación de la arena con la gente pisándola. Exacto. Entonces, en esto tiene que entrar alguien como el gobierno, que no lo vea desde el punto de vista de si invirtió un dólar y tenemos que sacar 10 dólares de aquí. El tema está... Si no, de preservación. Sí. El tema está en que se haga una planificación territorial efectiva. ¿En dónde? Tú clasifiques... La zona tan lindo eso. Todo eso se entiende. Lo que pasa es que... No, no, no. El plan de ordenamiento territorial de la República Dominicana, ¿dónde estará? Se está trabajando. Existe. No, es que existe. Existe. Aquí hay, encima del escritorio de cada alcalde del país. Existe. Claro. Existe un plan de desarrollo de su territorio. Pero no, no, no hay. Financiado o por la Unión Europea o por lo americano o por lo que sea. Porque, lógicamente, tiene que involucrarse la comunidad. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando se hacen casas. Todas estas asociaciones, todas estas fundaciones, techo, una casa, todo esto involucra a la parte necesitada siendo un elemento activo. Entonces, esto tiene que ocurrir con la comunidad involucrada de manera activa. No puede ser que se lo llevemos y punto. Pero es lo que no está pasando. Que falta de voluntad, falta de recursos, falta de planificación, ¿qué? Yo estoy con Gary. Gary dice que tiene que haber un involucramiento estatal. Porque es la única institución que le puede dar seguimiento de manera permanente, inclusive alineada. Porque lo que pasa es que no hay un criterio de cuerpo. Todo el mundo anda por su lado. Exacto. Antes los ayuntamientos tenían una dirección de turismo. Yo lo recuerdo. El que montaba el carnaval en la capital del ayuntamiento del Distrito Nacional, que era un departamento de turismo. Yo recuerdo cuando John Inventura había una dirección de turismo. No sé en qué momento desapareció. Pero como la ley de turismo es una ley transversal, es una ley tan poderosa, inclusive aquellos que quieren invertir se agarran de esa ley por el tema de las exenciones. Pero aquí hay una diversidad, como hemos hablado aquí en diferentes regiones, para lograr interés y repartir esos 3 millones adicionales fuera de los hoteles. Porque hay un turismo gastronómico importante. Pero si lo alineamos con los propósitos de los ayuntamientos, con sus planes locales de desarrollo, como el caso de Moca, que lo estuvimos hablando antes de la pausa, entre pausa. Y era que en Moca, por ejemplo, la gente va a comer mofongo. Se ha puesto muy de moda el mofongo de Moca. Pero está en la carretera de Cutupú. La gente va, entra a su mofongo y se va. Se devuelve ahí mismo. De hecho, yo he visto montones de personas que ni siquiera cuando dicen, yo estuve en Moca. No, tú no fuiste a Moca. Tú llegaste, te comiste tu mofongo y te devolviste. Entonces el ayuntamiento de Moca tiene un plan en este momento de instalar una especie como de minibuses en el sitio de los mofongos. Una ruta histórica. Una ruta para que la gente se monte gratuitamente. Señor, lo hace Constanza. Sí. Eso lo hace Constanza. Y como punto de partida del ayuntamiento y haga un recorrido que se llama de Iglesia y Iglesia. Que va inclusive pasando por donde mataron al presidente Moncáceres. Recorren todas esas calles tridicas y muy bonitas. Y allí vivió Aurora Tabárez Beliar. Aquí vivieron los héroes del magnicidio del 30 de mayo. Pero el ayuntamiento no tiene recursos para poner un guía turístico de manera permanente. Entonces, ¿qué se está ideando? Poner unos cueres en esas casas para que la gente cada vez que pase vaya leyendo cuál era lo importante de la gestión allí. Pero en esa ruta hay que buscar heladerías, sitios para descansar y esa gente proveerle de baños públicos. Porque si no tienen un baño, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, hay una situación que debe involucrarse el gobierno porque necesita un tema de inversión o de intervención en infraestructura. Mi pobre pueblo, mi pobre pueblo, mi pobre pueblo. Si hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y es algo que incluso lo he visto desde el punto de vista de mi trabajo como experta en organizadora de eventos, es que yo siempre he sentido un desinterés muy grande de las autoridades de promover esos pequeños negocios y empresarios y emprendedores. Siento que siempre hemos trabajado por lo masivo. Y nosotros, obviamente, somos muchísimo más que hoteles todo incluido, como decía la señora Luna. ¿Qué, por ejemplo, me pasa con el tema de modalidad? Y era uno de los ejercicios que nosotros hacíamos con este programa. Me llama la atención que en los últimos años por la pandemia, no solamente aquí, sino que he escuchado noticias, por ejemplo, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Miami, que todo el que va a esos lugares va muy desenfrenado y va de cero a mil. O sea, va sin medir las consecuencias de cuál es su comportamiento ni del impacto que va a tener no solo en el medio ambiente, sino en la paz y la estructura de esas comunidades. O sea, y mi pregunta es, ¿esto se va a seguir dando? ¿Va a seguir empeorando? ¿Hay alguna forma de que esas comunidades puedan prevenir este tipo de catástrofe para que no pase, por ejemplo, lo que pasó ahora por segunda vez en las terrenas? Claro que sí. Habría que hacer conciencia. No, lo primero que hay que hacer es cancelar el concierto que se da toda la Semana Santa. Y no permitirle eso. Dos, viernes y sábado, por favor. En la misma playa. En una calle donde hay una vía de ida y una de vuelta. No, ya no. No, no, ya. Nada me es una sola vía. Ellos lo hacen de una vía. No, ya, 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 nada me es una vía. Ok. Nada me es una vía. Entonces tú entras porque... Ok. Es pregunta, perdona. Es una pregunta que hice. No, no, es que hicimos la pregunta por eso mismo. ¿Qué tal? Es el tema de la delincuencia aquí. Y me dijeron, en la playa, ninguno. Y yo pregunté, qué raro. Y me dice, lógico, esta vía, por aquí se entra y por aquí se sale. Por aquí se entra y por aquí se sale. Entonces, en la parte de la playa, la delincuencia está muy controlada porque no tienen otra vía de salida. Ahora, ¿qué ocurre? Que adelantándose a lo que ellos esperaban, que también es otra historia y es lo que yo veo con la autovía del nordeste. Yo decía, bien, tenemos la autovía desbordada. Nos estamos dando cuenta que está colapsada la vía. No tenemos cuatro días para buscar una solución. Y el retorno lo tenemos que hacer con el mismo colapso. Cuatro días no son suficientes como para que usted diseñe o implemente alguna contingencia. Yo creo que un poco más, Zoyla, porque es un 365 días antes. Porque todo el mundo sabe que Semana Santa va a llegar. ¡Lógico! Esto es como un embarazo nueve meses. No, 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 no. Pero lo que pasa es... Varios veces, muchos errores, varios. No, 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 no. Lo que pasa es que nos sorprendió la cantidad de gente que va para la terrena. Bueno, los blogueros se han pasado unos meses promoviendo ese destino de una manera responsable para que la gente vaya. Por eso estoy diciendo. Pero la gente allá no estaba preparada para eso. Vamos a suponer que nos sorprendiera que él no está preparado es relativo. Vuelvo a hablar desde mi experiencia. Yo consulté, pregunté, cuestioné a varios de los miembros de ese staff. Pregunté a chef, pregunté a bartender, pregunté al chofer, pregunté a gerentes. Y me dijeron, nosotros estamos preparados para recibir una cantidad importante. Entonces, lógicamente, tú tienes que tener provisiones para el número de gente que tú estás recibiendo. A lo que me refiero es a las autoridades de tránsito, sobre todo teniendo en cuenta que yo no sé de otra autopista. Pero si hay una autopista fiscalizada aquí, ¿es esa autopista? Es esa. Es esa autopista. Pero que, oye, ¿qué pasa? Realmente, nosotros no nos podemos esperar que se modifique una carretera por el cuello de botella de una época de año. Una cuyontura. Sí, totalmente. Por Semana Santa. Eso nunca va a suceder. El tema no es que mejoren la carretera. La carretera, eso va a seguir pasando. No, no, no. Porque eso es un día al año que va a suceder. Un día al año. Y no vamos a cambiar una carretera por un día al año porque el resto del año esa carretera no tiene tanto tránsito. No tiene tránsito. Entonces, el tema es, ¿cómo hacemos de que la gente deje de ir solamente a la terrena? Semana es inmenso. Claro. Semana tiene muchísimo destino. Pero igual, ¿tú tienes que atravesar esa carretera? Tienes que atravesarla, pero por lo menos te libera el flujo a la terrena. Sí, pero lo que Gai está diciendo es que libera el flujo. Claro, que vaya a las galeras. Claro. Estamos hablando, estamos hablando particularmente del colapso de la carretera. Porque lo vamos a una otra provincia. Si no hay concierto en la terrena, van a ir a la mitad de la gente. Oye, el turismo, y que me corrija el economista, el turismo comunitario, el turismo interno, hecho de manera sostenible, yo entiendo, y lo he visto con mis propios ojos y tal vez mi experimento está errado, es la manera más rápida de cambiar las condiciones de vida de personas en República Dominicana y más en comunidades remotas. Porque la educación no lo es, porque le toma 20 años a una persona, a ser profesional. Claro. Sin embargo, hoy llegó un turista y hoy compró y hoy pagó. Totalmente. Es la manera también más rápida de que la gente se empodere de sus recursos naturales y que la gente cuide los recursos naturales. Defenda sus recursos naturales. Donde sabemos que tenemos esa carencia. Pero agregándole a eso que tú dices, Gary, yo... Sí, mira, la cantidad de peloros que se pesca en agua. Es una cosa alucinante. Agregándole a eso que tú dices, Gary, yo recuerdo cuando yo era usuaria de las terrenas en Semana Santa, estamos hablando de hace 16 años, posiblemente 2005, 2006, la calidad de persona que iba y la calidad de actividades que se promovían era totalmente diferente. Por ejemplo, yo soy usuaria de la música electrónica. Siempre me ha encantado el house. Y antes las terrenas era más hipster, de música electrónica, de bochecitos en la playa, más suave. Y no había ese flujo tan descontrolado y tan desmedidos de ese tipo de conciertos al cual lo estamos refiriendo. Te pongo ese ejemplo. También te pongo el ejemplo del Sábado Santo en Casa de Campo, que hace años se viene haciendo y tampoco tiene esta contingencia que pasa en este lugar en específico. Entonces, ¿tú crees que si las autoridades se encrudecieran más con las medidas de los permisos y la calidad de servicio que le permiten a esos promotores hacer, la cosa pudiera cambiar? La gente come pecado donde vende pecado y come moro donde vende moro. Si no hay pecado, allá no va a ir nadie que quiera pecado. Si lo que venden es moro, el que va ahí, va a ir a buscar moro porque sabe que no hay pescado. Entonces, lamentándolo mucho, se hace un concierto donde te caben mil o dos mil personas y tú vende mil o dos mil taquillas con los artistas urbanos más famosos de República Dominicana y lo metes todo en un pedacito de playa. Lógicamente, lo que tú vas a recibir son mil o dos mil personas que andan atrás de los reguetoneros, de los embouseros, que no tienen nada de malo, pero yo entiendo que una playa no es el lugar idóneo para un concierto de esa magnitud. La pregunta, ¿se va ese dinero para abajo? No, no se va. El fundamento del evento que se está haciendo ahí no se produce en ese lugar. Las personas que van ni siquiera como seguridad a ese evento, todo eso no tiene nada de malo. Son importados. Todo es importado. Si hay algo que yo les quiero dejar a la audiencia de ustedes en el día de hoy es ¿cuáles son los pasos que tenemos que tener para tener cierto cambio? Lo primero es que tienen que saber que se están haciendo todas las cosas necesarias para que esto se siga haciendo, para que lo que está mal incremente y las políticas que pueden propiciar un desarrollo económico más amigable con el medio ambiente y que el ingreso de ciertas actividades turísticas se reparte entre los locales son políticas que se están formulando ahora desde hace año y medio para acá con la disrupción de la pandemia y que literalmente se dieron cuenta muchas localidades de que por lo que antes llegaba un turista no llega ahora. Lo primero que hay que hacer es el plan de reordenamiento territorial de la República Dominicana. ¿Qué es eso? No es fácil. Es una grilla arriba de todo el mapa de la República Dominicana que te dice para qué da el territorio, para qué da el suelo. Hay suelo que es de agricultura, hay suelo que es propicio para una carretera y también hay suelo que es propicio para un hotel. Ninguna de las tres categorías que acabo de dar son intercambiables. Ok. Algo que está sucediendo ahora mismo en Moca es que se están construyendo viviendas en tierra con vocaciones agrícolas. Arriba de suelo categoría 1 y 2 de la República Dominicana. Y en constancia. ¿Y cómo se permite? Y en constancia. Porque no hay una permisología. Lo que está diciendo es correctísimo. Por ejemplo, al lado de mi casa mañana pueden poner un restaurante aquí en el Distrito Nacional. Yo puedo ponerme, puedo hacer un desorden, un escándalo, pero al final cuando lleguemos a un tribunal, lo primero que van a decir, ¿dónde está la sentencia, la disposición, el reglamento para donde no pueda haber un restaurante? Ah, pues me ponen uno. Y pierdo, porque no hay. El reglamento del territorio es el acta de nacimiento de todo el país. Y no lo tenemos. Esa ley tiene 15 años rodando en el Congreso Nacional. Eso se llama subdesarrollo y falta de planificación. Es correcto. Porque no debería de ser. Tenemos 15 años con esa ley dando vueltas en el Congreso. Lo que pasa es que toca demasiados intereses económicos. Si nadie quiere dejar de ganar dinero para darle permiso a que crezca el medio ambiente. Entonces, alguien tiene que tomar la decisión para que eso suceda. La categoría 1 de la República Dominicana, de suelo, de agricultura, es la categoría 2 del mundo. Wow. Oh, wow. Tú tienes que irte al delta del Nilo para tú encontrar mejor terreno agrícola que el que tú tienes en Moca. La gente tiene que saber eso. ¿Y están construyendo? Apartamentos. Que cuestan 10 millones de pesos un apartamento en Moca, señores. Pero en lugares también donde se produce. ¿Un apartamento en Moca? Sí, sí, sí. ¿De 10 millones? Sí, sí, sí. Pero en lugares donde las condiciones climáticas permiten que solamente se den ese tipo de vegetales. Está sucediendo lo mismo. ¿Dónde tú vas a sembrar? En Contanza, el valle completo, el valle completo de Contanza es un pueblo. Debería ser para eso. Y debería ser de siembra. Es un pueblo. Pero no es para eso porque hay una ley de medio ambiente que por encima de los 1.200 metros de altura tú no puedes construir nada para proteger la montaña y como la gente no puede construir arriba, construye abajo. Construye abajo, que es donde se producen los vegetales. Ahora, una cosa. Voy un momento a publicidad. ¿Podemos hablar de pedernales? Claro que sí. Por supuesto. Necesito que hablemos de pedernales. Ya volvemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!